Buenos días, doctor Stanley Hecadon. Para mí es un honor tenerlo aquí. Hace muchísimo rato quería entrevistarlo, pero bueno, no se había dado la oportunidad. Sí soy seguidor de algunas de sus publicaciones y de lo que hace. Así que es, digamos, de las personas que están en los medios de comunicación siempre hablando del ambiente, de cosas realmente importantes, cosa que no sucede muy a menudo en los medios de comunicación de este país. Y bueno, le doy la bienvenida para que se presente también con todos los estudios, con todas las cosas que usted ha hecho durante su vida, que seguramente han sido muchas a favor de la ciencia y demás. Bueno, gracias, gracias por contactarme y organizar esta conversa vía Zoom, que es el nuevo medio, pues, de las pocas cosas positivas que ha traído la pandemia, ¿no? que podemos conversar vía Zoom. Bueno, yo quería ser originalmente médico, pero cuando fui a... porque tenía varios curanderos en la familia de tiempo atrás. Pero qué va, el destino tiene una forma de... no me fue muy bien en química y física, así que decidí que no... y una vez me tocó ver una autopsia y casi me desmayo y me di cuenta que eso no era para mí. Pero bueno, dando vueltas, terminé en antropología, me gradué en antropología, en los Andes. Luego de trabajar tres años en Panamá, después de haber estado muchos años fuera, estudiando con una beca. Bueno, me gradué en antropología con un préstamo militar. En esa época había que tener fiadores, tres fiadores. Era complicado, había que tener influencias para conseguir un préstamo. No era ni siquiera una beca, pero era un préstamo. Y luego con una beca del gobierno inglés, fui a Inglaterra e hice la maestría en Sociología y posteriormente con otra beca. De Sociología me gradué en el año 74 en la Universidad de SES de Inglaterra. Y luego hice el doctorado con una beca de la Fundación PON, que me permitió ir con mi esposa. Terminé el doctorado, lo hice sobre colonización de bosques, que era la política oficial del Estado. Y a mí me preocupaba que esa política que se llamaba la conquista de la selva, la conquista del Atlántico, la conquista del Darien, porque yo trabajaba en lo que era la vieja dirección de planificación de la presidencia del nuevo ministerio de la construcción. Y me preocupaba mucho y al final de cuentas la ganadería generaba riqueza para muy poca gente. Y se acaparaban las tierras, se quemaban los postreros, se nocionaban los suelos, se sedimentaban las quebradas de los ríos. Y yo no sentía que había riqueza al final de mi historia. Así que mi tesis fue cuestionar esa política llamada colonización. era la política del Estado y los bancos la apoyaban, prácticamente subsidiaban préstamos de la ley. Así que esos fueron mis estudios. pero en términos de me tocó participar en muchas investigaciones estando en planificación trabajé en el tema de la delimitación de las comarcas. tuve que ver con la delimitación de las comarcas en en Darién, la de Nueve, Buclé, la de domineros en Chirití, Veragua y Bocas del Toro, la de los Bribri, Teribes. También me tocó estudiar otra política del Estado que se llamaba los asentamientos campesinos. Hacer una evaluación. me tocó participar en el primer perfil ambiental que se hizo en el país en 1980. Era como una primera radiografía a ver qué estaba pasando con la situación del país. Otro, me tocó otros proyectos también que, muchos proyectos pero y algunos me acuerdo más que otros. A mí me tocó coordinar el grupo que hizo los estudios para cerrar el basurero de Ciudad de Panamá porque era una humarera, muchos mosquitos olores malísimos. Se estaba usando los manglares de Panamá Viejo para tumbarlo y echar la basura de la Ciudad de Panamá al mar, ahí a los manglares. Así que eso fue para mí la primera experiencia en una investigación vamos a decir urbana. Y bueno, fue un estudio para mí muy interesante porque tuvimos que ver la parte de la ecología. Bueno, fue uno a estudiar Panamá Viejo. ¿Qué estaba pasando en el basurero de Panamá Viejo? ¿Cuánta basura llegaba? ¿Cuánto estaba costando eso? Encontramos mucha corrupción. Se vendía la gasolina, se vendían las piezas, las llantas. O sea, el costo, el presupuesto era tanto, pero yo creo que la mitad se desaparecía. La gente vendía las piezas de los camiones, las llantas, el diésel. Había mucha corrupción. Me llamó la atención también que yo no sabía que había tanta gente que vivía pobre, que vivía dentro del basurero. Encontramos casi 1.500 personas, entre ellos muchos niños chiquititos que vivían dentro del basurero. Y era un espectáculo ver cuando llegaban los camiones de los supermercados y entraban al basurero y era un gentío que corría detrás de los camiones y cuando esos camiones volteaban en la basura, la gente se lanzaba a recoger la basura. Eso fue a mi impresión. Increíble. Luego nos tocó hacer los estudios, bueno, cerrados Panamá Viejo, donde venía el nuevo basurero. Y me tocó, bueno, trabajamos muy duro contra el reloj y logramos, detectamos un sitio que era como en ese momento el ideal. Tenía lo que se llama material de préstamo, unos cerros con mucha tierra que servían para tapar la basura, la celda. Dos, tenía una cantera para hacer los caminos internos. Tres, tenía unos caminos de acceso, no eran carreteras de cemento, pero los americanos habían hecho estos caminos chivuchivos, los campos, para que los tanques, el equipo pesado de ellos pudiera hacer andar por esos caminos y eran equipos muy pesados. así que eso nos sirvió para decir, bueno, vamos a usar esos caminos y le metemos cemento para poder accesar. Y así fue que se escogió Mocambo. Luego, casi que terminando el cierre de Panamá Viejo y la apertura del basurero del cierre de Panamá, tuvimos una gran sequía, la sequía del año del niño, de 63-64. Realmente, nos llamaron a la presidencia y a un grupo de investigadores y nos dijeron que era posible que en la ciudad de Panamá los acueductos no tuviesen agua suficiente y que había que racionar el agua, por lo cual la población no estaba acostumbrada y que el canal iba a tener que reducir el calabo de los barcos porque no había agua suficiente y que se iban a tener que mandar los barcos más grandes por día al cabo de horno, no sé que iba a haber una pérdida económica sustancial. así que, bueno, me tocó coordinar ese grupo desde planificación, tuvimos dos años y después de eso me tocó también el otro estudio por cosas en la vida que de trabajando también en otro proyecto que fue monitorear el estado de la naturaleza dentro de la cuenta del canal, cinco años y por los últimos 20 años he estado a cargo del laboratorio marino de los regales en Colombo. ¿Cuántos de estos libros has escrito y cuál de ellos considera usted que es el más más especial, el que usted considera que es el como la cumbre de que usted diga que este es el mejor que tengo? Bueno, en eso de contar los libros yo soy como los pescadores. A usted un pescador no le puede... Si usted le pregunta a un pescador oye, ¿cuántos pescados cogiste? Nunca le va a decir o que lo sala. Yo soy igual y a mí no me pregunten cuántos libros porque después va y me salvo y me escribo más. Cada libro tiene un momento histórico diferente, sur y bajo. Vamos a decir que hay algunos libros que han tenido mucha... en su momento por las situaciones que existían en ese momento han tenido impacto. Luego vienen, cambian las condiciones, el interés en la comunidad, cambian también el interés a nivel mundial. Así que cada libro en un sentido es como un hijo. ¿Cuál hijo quiere uno más? Bueno, cada uno tiene sus mañas pero también tiene sus virtudes. algunos pongamos yo he autorizado a la Biblioteca Nacional digitalizarlos y se pueden accesar en lo que se llama cuando uno entra usted puede entrar a la dirección de la Biblioteca Nacional que es bipan.ac.a y ahí entra Biblioteca Digital Panameña y ahí va a encontrar varios libros que yo le autoricé a la Biblioteca a digitalizar y uno que se está usando mucho a pesar de que lo publiqué hace 21 años atrás se llama Panamá Puente Biológico es un libro que es muy útil para los maestros y los profesores y yo lo edité para que fuera precisamente un libro del vocabulario muy accesible y logré que varios de los compañeros míos investigadores me contribuyeran primero con una charla en el Parque Metropolitano y luego que me resumieran en 3, 4 páginas y eso sí fue un enredo porque cada uno quería escribir 20, 30 páginas y no podía y bueno, luego con cuál escrito comenzaba el libro eso fue otro problema porque cada uno quería que su escrito fuera el primero así que tuve que tomar la decisión de preguntarle a cada uno de los 40 autores bueno si el libro comienza con tu artículo de peces o de bosque o de molusco cuál debería ser el segundo artículo y todos concordaban en que el segundo debería ser el surgimiento del Istmo de Panamá que es la historia cómo surgió el fondo del mar el océano entonces como todos escogieron que después del de ellos debería venir el de geología paleogeología y paleontología por allí comencé con ese libro Panamá hace 20 millones de años atrás el surgimiento del Istmo de Panamá porque los lleva al origen de las cosas ahora vamos a decir que en 1995 cosas del destino yo no soy historiador menos historiador de la ciencia pero varios amigos me dijeron que por qué no escribía sobre los naturalistas que habían explorado Panamá descubriendo la diversidad de plantas animales y bueno comencé a escribir en el año 1995 me pidieron cuatro artículos sobre cómo llegó el Instituto de Mis sueños a Panamá se formó la isla de Barro Comorado como un laboratorio en biología tropical y bueno comencé en 1995 y hubo tanto interés que hasta la fecha son qué 25 años por ahí llevo 25 años escribiendo todos los meses un artículo sobre la historia de la ciencia natural y después vinieron amigos y me dijeron oye Stanley ¿por qué no hacen un libro de esos escritos en la revista época? bueno así que saqué un libro que se llama Naturalistas del Istmo de Panamá sobre una serie de expediciones que vinieron en el siglo XIX principio siglo XX incluyendo Enric Piquier un suizo que estuvo en la zona 9 de Chiriquí y tomó una foto muy 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 interesante allá por 1910 él era un gran latinista escribía muy bien el latín escribía español escribía francés escribía inglés recorrió el país de canto a canto luego me lo pidieron en inglés así que saqué copia en inglés este fue el primer librito ah ok interesante interesante fue el primer libro después este está digitalizado mire que yo le autorizé a la biblioteca nacional digitalizado se llama naturalista se llama naturalista del Istmo de Panamá ok gracias luego me lo pidieron en inglés y hice este ok ya decidí hacerlo un poco más grande meterle más fotos estas son fotos tomadas por Henri Pitier en 1910 wow desde la de la línea novel sí eso es en 1910 puede ponerlas otra vez para verlas por favor sí claro ajá veo que la vestimenta es como más latinizada en ese tiempo bueno eran como unas nahuas grandes ajá y él puso esta otra foto y ahí está este hombre y el hombre tenía todavía la gente de los hombres se pintaban bastante ajá mire la nota que era común de los hombres pintarse cierta él era botánico pero le interesaba la parte antropológica claro esa foto de 1910 me dice ajá sí wow hace como 110 años aproximadamente sí este es él cuando subió el volcán Barú cuando no había no estaba la cruz ¿verdad? no había nada había pata como la garrapata ajá debe haber sido súper difícil en ese tiempo subir el volcán sí 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 claro ellos subieron desde el lado de Altolino de Boquete era un pueblito chiquito claro después seguía escribiendo sobre los naturalistas en esta revista llamada época de otras expediciones entonces saqué este libro que se llama selvas entre dos mares expediciones científicas a Panamá y bueno esa es otras expediciones otros naturalistas bueno me salto varios libros porque ajá de selvas a potrero ese se ve interesante de selvas a potrero en realidad fue mi tesis doctoral para Inglaterra pero después fue esta en español claro es otro viejito también pero que cuando se acaban los montes ajá que fue un trabajo que hice en Azuero pero más recientemente me llamó la atención como le dije he escrito sobre los naturalistas que han descubierto la diversidad de plantas y animales de Panamá me pidieron así fue que me encontré con el doctor Alexander Wentworth y él exploró Panamá hizo 25 expediciones más o menos a Panamá comenzando en 1944 él era ornitólogo realmente recorrió todo el país desde la frontera de Arienco Colombia hasta Bocas del Toro y Chiriquí y le gustaba tomar fotos él escribió los cuatro tomos de lo que se considera la Biblia de las aves de Panamá que no se ha traducido se llama Birds of the Republic de Panamá y tanto me llamó el interés esta persona porque él era le interesaba todo no solo las aves sino fotografía fotografiaba los caminos fotografiaba las tegradas los ríos la vestimenta de la gente los embarcaderos las islas la costa en fin o sea que no era no era muy acostumbrado en esos tiempos a tomar fotos por la situación del país que había muy poca gente que en el campo nadie tenía bueno yo en el caso mío yo nunca tuve una cámara realmente ni un reloj tener un reloj era una cosa muy sí realmente la juventud de ahora quizás no se da cuenta pero en los años 50 tener una cámara era era solo de gente de la ciudad y alguna gente de la ciudad realmente yo tengo yo tengo una foto de mi abuela de por ahí más o menos como de 30 creo 1930 y la verdad no sé cómo se la habrá sacado pero la vestimenta era como una pollera y sostenía bueno a lo que hoy es mi tío que tiene casi va para los 90 creo o sea que es una foto histórica que nosotros tenemos ahí ya me voy a fallecer hace bastantes años pero pero la verdad que sería interesante como ir al pasado con la tecnología que nosotros tenemos ir a sacar esas fotos de cómo eran cómo eran las personas antes cómo vivían en la foto del doctor vemos como aparece la vestimenta cómo labraban los botes cómo cultivaban la tierra cómo hacían las casas los ranchos él le fascinaba cómo la gente en el monte bueno no había coches ni había materiales nobles ni nada la gente en el campo hacía las casas de su manera redonda hacía sus borcones hacía los borones arriba escalera claro que sí en fin bueno yo saqué este libro ajá las aves de panamá de ese alecán de huermo y las aves de panamá que son sus expediciones entre 1944 y 1966 le incluí pongamos esta foto de la portada en la expedición que la hace en esa época que no había mucho camino había que saber andar en cayuco a palanca y canalete por las quebradas y los ríos y aquí está él en río indio la costa bajo de colón claro y en darien siempre andaba en cayuco él decía que casi era panameño porque ya sabía palanquear y canaletear andar en un cayuco como él tomó tantas fotos yo traté de introducir este es con Amoel allá en Chiriquí en las tierras altas de Santa Clara en Renacimiento él él quería mucho en Panamá igual que su esposa y tenía una cámara alemana laica y tomó 3.500 fotos de Panamá wow cuando hice el libro quería meter las 3.500 fotos pero no se podía me imagino salieron las más representativas a bajar a 2.000 a 1.000 a 500 a 200 a 100 para quedar en 80 fotos cada capítulo cada capítulo es una expedición y es una expedición como fotos estuve viendo por ahí una ponencia que usted hizo sobre específicamente este señor y me dice que apareció una foto ¿verdad? como que en Chiriquí creo que estaba en Chiriquí con dos muchachos uno que se llamaba Gedón que hasta ahora hasta hace poco usted lo entrevistó ¿no? que le había y que ya tiene como 80 y tantos de años creo que o tenía no sé si habrá fallecido yo vi la entrevista como en el 2000 o yo vi la la ponencia que usted hizo como en el 2015 algo así 2016 y me llama la atención porque este bueno como pasa el tiempo ¿no? de ver ver cómo era ese muchacho ahí al lado del doctor y ya ahora todo un señor mayor para mí es como fascinante ¿no? Sí Gedón fue cuando yo comencé a escribir sobre el doctor Wermore quería entrevistar a alguien que hubiera trabajado con él que lo hubiera conocido como persona sobre todo en el campo porque los científicos pueden ser una cosa en el laboratorio en la universidad pero otra cosa es cómo son en el campo con la gente que trabaja con ellos con la gente que vive en esa zona y me mencionaron a Gedón que resultó llamarse Armagedón y me costó mucho trabajo encontrarlo pero finalmente a través de un amigo ya habían celulares me logré comunicar con él y me fui allá a Chiriquí a entrevistarlo iba a ser de un día para otro y total casi me quedé una semana conversando desde su infancia desde que era chiquito pues es más déjenme ver si encuentro esas entrevistas que yo hice me lo va a recordar eso sí para épocas yo entrevisté a Gedón y le hice como ocho o nueve escritos sobre las entrevistas con Armagedón porque Gedón una magia un tercer grado un niño muy inteligente y tenía muy buen sentido del rumbo en la montaña podía sin brújula y sin mapa como dicen rumbear y el doctor pues lo apreció mucho y lo llevó a diferentes expediciones Gedón fue con el doctor la primera vez que se hizo un estudio de las aves de Islaco iba cuando era colonia penal allá en el 56 allá fue a Dargedón fue con él a San Blas la primera vez que se hacía un estudio de las aves de San Blas pues lo hizo el doctor y Armagedón fue asistente doctor ¿quién sufragaba todos estos gastos? porque obviamente esto debió haber costado obviamente probablemente 500 dólares antes eran como 100 mil dólares que pienso yo pero debió haberlo sufragado esas expediciones las sufragaba el Instituto de Smithsonian las de las del doctor bueno porque eran expediciones para enriquecer las colecciones de aves y la información sobre Panamá con esa plata pues el doctor viajaba luego cuando estaba en Panamá tenía que si iba a Dariel tenía que alquilar cayupo y tenía que tener gente que palanqueara y gente que cocinara porque el que está en investigación no tiene tiempo ¿va a cocinar o va a investigar? entonces tenía que pagar gasolina en fin una expedición es cara en los primeros años cuando él comenzó a venir a Panamá en el 44 en el 46 47 le ayudó mucho la fuerza aérea americana porque durante la guerra la fuerza aérea americana construyó muchas pistas de aterrizaje y aeropuertos aeropuertos como el de David o el aeropuerto de Albrook había como 40 pistas de aterrizaje pistas aeropuertos entonces la fuerza aérea americana con sede en Albrook le facilitaba aviones que si tenía que ir a Darien lo dejaban en una de esas pistas aéreas y le quedaban pues que bueno en tal fecha los recogemos ya cuando eso no se pudo a él se le facilitó este contacto con las fuerzas armadas americanas en Panamá porque él era secretario del Instituto de Missonia entonces era un puesto muy alto entonces él podía comunicarse a muy alto nivel con los generales allá en los Estados Unidos y una de las cosas más simpáticas que a mí me parece eso es que las primeras expediciones de las perlas luego a Darien en el caso de Darien siempre fueron a Cayuco a Palanque y Canalete al río como se llama el río Mamado al Jaqué pero en el 48 cambia y le piden que vaya a la península Azuero y ahí los ríos no son como Darien pues Azuero es un río chiquito y se seca y había que tener otro medio de transporte ya no eran piraguas entonces en eso había salido durante la guerra un carrito que fue una revolución el Jeep Willys y el único que tenía ese Jeep era el ejército americano entonces no había ejército de carro él no podía ir a comprar un Jeep así por así todo el ejército lo tenía era como un arma lo vi en unas fotos lo vi en unas fotos sí entonces él consiguió que aquí en Albrook le prestaran cuando él venía a Panamá que se quedaba por un mes dos meses tres meses le prestaran un Jeep y con ese Jeep pudo él ir por todo el interior porque en ese periodo de los 40 los 50 hasta los 60 realmente no había carreteras casi con cemento ni asfaltadas la mayoría eran camino polvo en invierno en verano y lodo en invierno yo diría que él fue el primer naturalista que usó el Jeep fue el primer vehículo 4x4 después vendrían los demás que si tuyota que Nissan que Land Rover pero el primer 4x4 al servicio de la ciencia pues ese yo no había escrito sobre geólogos y me interesó pues la vida de un geólogo que trabajó para el canal que fue el que hizo los estudios para ver dónde se ponía el puente de las Américas cuando usted ve el puente de las Américas eso lo decidió los estudios de este señor Stuart él hizo los estudios para la hidroeléctrica de la yeguada la fábrica de cemento Panamá hizo los estudios para la represa de Bayano él fue el que descubrió las minas de cobre en Cerro Colorado allá por el año 54 hizo los estudios geológicos definiendo dónde debería hacerse en una entrada a San Félix a Chichica él encuentra la mina de cobre el depósito de cobre en Cerro Colorado eso casi es un proyecto grandísimo que afortunadamente murió pero bueno sobre él escribí 37 capítulos sobre Stuart y me lo pidieron en libro entonces este es el borrador pero ya está publicado en internet el hombre que habla con las piedras con las piedras exacto exacto este es el libro del hombre que hablaba con las piedras es el primero que publicó he publicado en Amazon porque cuando ese manuscrito terminó todas las librerías estaban cerradas no había cómo publicar un libro en realidad la señora Rosmarie Tapia que me gusta promover la lectura y los libros me dijo que por qué no lo sometía a Amazon así que busqué alguien que supiera de cómo tomar un libro así pues así que ese se consigue en Amazon este que del doctor si usted desea yo le puedo sequear una copia este sería genial pero tendría que venir cuando esté en Panamá o para alguien para mandárselo claro estuve yo viendo en Coviopa en el canal de YouTube de Coviopa del Colegio de Biologos de Panamá que usted hizo una ponencia sobre el doctor Stuart y me llamaron la atención muchas cosas primero que usted dice que el señor Stuart descubrió más de ¿cuántos? 500 volcanes 125 y encima también era teólogo o sea que es muy extraño porque porque usted comprenderá que a nivel de teología es decir que hay millones y millones de años que la tierra tiene millones de años de existencia va como en contra de lo que dicen muchas religiones entonces son muchas cosas que me llamaron la atención de él desde la humildad de cómo él también antropológicamente puede describir a la gente con la cual se topó y es genial imagínese 500 volcanes cuando más de 500 volcanes cuando aquí si acaso nosotros conocemos al volcán Barú el único bueno en eso de mire que cuando él descubrió los yacimientos de pobre de Cerro Colorado en la cabecera del río San Félix él nunca había entrado allá los mapas los mapas no servían no había mapas casi de la región él prácticamente tuvo que a mano hacer los mapas de la serranía de esa de Altabazará poner los nombres de los cerros donde quedaba Chichica que fue donde hizo el campamento donde quedaba el río Chichica y luego comenzaron a subir más hacia la serranía y lo primero que encuentra es un volcán y nadie le había hablado que había un volcán ahí en Chichica y ese volcán tenía un lago y a ese lago llegaba un patito que emigraba desde allá por de Canadá a Sudamérica y paraba ahí y entonces él le llamó mucho la atención porque esto fue en el año 54 imagínense entonces nadie le había dicho nadie en Panamá sabía que en Chichica había un volcán y donde había uno seguramente había otro y donde iba por ser geólogo además el trabajo que iba a hacer de estudiar las formaciones rocosas se fijaba en eso de las zonas volcánicas y él es el primero que define que Panamá tiene lo que llaman en inglés clusters que es como agrupamiento volcánico uno en Chiriquí viniéndose vamos a decir de Poniente a Saliente está un un conglomerado de volcanes alrededor de Volcán Barú pero muy muy muchos volcanes eso incluye luego la meseta del plan de Chorcha de Batipa luego hay otro conglomerado a la vera del río Viguita Bascatá hasta la cabecera entre Chiriquí y Beragua hay otro conglomerado de volcanes antiguos luego viene el conglomerado de volcanes de La Yeguada él estudia cuando va a hacer los estudios para ver dónde se va a ubicar la hidroeléctrica la fundación de la hidroeléctrica y ahí descubre que hay otro poco de volcanes y más ya a Saliente al Este está otro agrupamiento de volcanes que el más simbólico es el Valle de Antón y el más al Este ya antes de caer a las tierras bajas de Río Chagre está Cerro Campana en los Altos de Campana y ahí también hay otro agrupamiento de volcanes así que bueno él descubre también que a orillas de lo que es el canal hoy también hubo volcanes imagínate pero es que debió ser así porque Panamá surgió así en medio de por volcanes por volcanismo también y debió ser así que debieron haber muchísimos volcanes y no solamente tenemos la idea de que tenemos solamente el volcán Barú pero obviamente estos volcanes estos conglomerados volcanes pues no están activos el único que tenemos activo sería el volcán Barú bueno dicen en estudios ya más recientes y ahora la tecnología ha cambiado mucho los instrumentos de medir la temperatura de la tierra me ha tocado ver precisamente cuando preparaba el libro sobre Stuart y estuve viendo la literatura científica más reciente por la yeguada que es posible que la yeguada esté dormitando está semiactivo o activo igual que el volcán Barú pero que la yeguada tuvo una vida muy agitada por muchos miles de años claro que tenemos focos claro no somos como El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala que tienen muchos volcanes pero si hay tenemos los libros ambos en parte los geógrafos han promovido esa idea y en las escuelas el único volcán que hay en Panamá no es Barú eso no es así entonces el que realmente acabó con ese mito fue Stuart y dijo pues bueno hay muchos volcanes en Panamá y esa vida de esos volcanes abarca 20 millones de años 30 millones de años claro y otra cosa también es que el volcán Barú según lo que le dijo también alguna vez tuvo nieve en la cima entonces por una especie por una erupción tremenda el volcán Barú pues bajó un poco lo que a su altura pero en algún momento hay ciertos indicios de que hubo nieve en la cima del Barú yo asemejo un poco el volcán Barú al nevado del Ruiz en Colombia es un volcán de 5 mil y resto de metros y acá hay un límite de altura donde ya la nieve comienza a coronar los volcanes y cuando él se decía que estaba dormido el nevado del Ruiz bueno para mí fue una cosa interesantísima porque fue la primera vez en mi vida que yo viajé al extranjero y fue la primera vez que yo vi nieve fue en el nevado del Ruiz fuimos con un grupo de los scouts del colegio Javier entonces vimos nieve desde las ventanas del bus y todo el mundo vamos a correr y hacemos un hombre de nieve y hacemos una guerra de bolas de nieve y así que nos dejamos la chiquillera del bus y salimos corriendo por ese volcán perdón no le decían volcán nevado yo creo que no caminamos ni 20 metros cuando comenzaron los muchachos a desmayarse a caerse porque no había oxígeno a esa altura y cuando ese volcán explotó casi que no recuerdo cuántos años después se derritió la nieve y acabó con pueblos enteros así que el volcán Barú que se dice que tenía más de 5.000 metros de altura ahora tiene 3.400 perdió un kilómetro y medio o sea que tenía una corona de nieve cuando eso explotó y era un volcán explosivo imagínense la cantidad de agua que estaba derretida bueno eso fueron unas inundaciones que sepultaron muchas muchas poblaciones a la vez que fue una maldición fue una bendición en el sentido que eso es lo que da lugar a los mejores suelos que tiene Panamá un suelo estos de cenizas volcánicas en el caso del distrito de Barú distrito de Alange Renacimiento ese tipo de suelos le llaman jacú franco arenoso que son de los mejores suelos agrícolas en un país que tiene pocos suelos la mayoría de los suelos de Panamá son tierra roja tierra colorada como dicen los ganaderos tierra caralla nada más sirven para ganado usted dentro de su currículum también usted trabajó en las instituciones ambientales hace un par de años atrás cuando probablemente todo era diferente creo que era instituto en vez de ministerio y le quería preguntar ¿cuáles considera usted que fueron sus principales aportes en esa institución? bueno vamos a decir yo he estado vinculado al tema de las instituciones ambientales de mucho tiempo atrás primero vamos a decir yo comencé a vincular no es que trabajaba para pero cuando se llamaba apenas RENARE recursos naturales renovables que era una de las 35 direcciones que tenía el ministerio de desarrollo agropecuario y en ese momento me recuerdo en el año 80 el ingeniero RENARE era chiquito y me pidieron que hiciera un estudio a los campesinos de la cuenca del canal y esa fue mi primera vinculación al entonces RENARE luego fui parte de un grupo de investigadores de académicos que comenzamos a plantear que mientras el RENARE fuera una dirección de 30 a 35 que tenía el ministerio de desarrollo eso no iba para ningún lado porque si bien los donantes internacionales conseguían plata para RENARE el ministerio consideraba que había otros departamentos más importantes entonces la plata se iba para abrir camino la plata se iba para reforma agraria se iba para riego en fin así que me tocó ser parte del cabildeo para sacar debajo del ministerio del ministerio de desarrollo agropecuario al entonces RENARE que había sido una sección de permisos forestales y así había sido y se crea entonces el INRENARE y el INRENARE logramos ponerlo y esa fue la lucha en que una de las esfuerzos en que yo participé que estuviera bajo el ministerio de planificación y que lo presidiese la junta directiva el ministro de planificación así que yo fui parte de la junta directiva que iba a esas reuniones que se realizaban en el ministerio de planificación y estando allí fue que comenzamos realmente a meterle filas al tema de los parques nacionales y me tocó participar pues en la creación de varios parques el parque soberanía el parque nacional chagres el parque internacional la amistad el parque nacional de arién el parque metropolitano en ciudad de panamá así que estándar en planificación así que yo conocía bastante cerca a los técnicos del entonces instituto de recursos naturales renovables y en el 1990 después de la invasión yo vine a panamá a buscar a mi familia me pidieron que me encargase del inrenare y entonces bueno tuve dos años logré más o menos conseguir unos 50 millones de dólares para el instituto y dotar a los guardabosques de radio uniforme motorcicleta carro conseguir fondos para proyectos especiales uno de los que me dio mucho placer fue el proyecto Nove GTZ que estaba dirigido a las mujeres Nove de San Félix para mejorar las fincas de café y mejorar el cultivo de árboles de rápido crecimiento y uso múltiple cosa que las mujeres cuando los hombres andaban cosechando pudieran tener madera para leña y para construir casas madera redonda ese proyecto fue con Alemania con la GTZ que es como la agencia de cooperación de Alemania me dio mucho placer ese proyecto la sede fue en San Félix ahí se pusieron las oficinas y me dio mucho placer años después cuando fui vi las oficinas muy estilo alemán todo ordenadito las computadoras las muchachas noves con su vestida pero todas muy profesionales si me pudiera hablar de al menos 10 científicos y sus principales aportes a este país pues ya tienes esa es la edad mía y bueno los que tengan los que se acuerden le menciono algunos porque tantos imagínense el instituto de Smithsonian llega a Panamá en 1910 y con ellos vienen el Smithsonian le piden que haga reconocimiento biológico de Panamá porque se comenzaba a construir la mayor obra de ingeniería en el mundo en la parte más angosta del nuevo mundo que es Panamá pero no se tenía acaso información de la naturaleza entonces se le pide al Smithsonian que organiza una expedición de naturalistas ahí viene Pitier ahí viene el doctor Goldman que es el que escribe el primer libro de los mamíferos de Panamá digo yo no llegué a conocer al doctor Goldman ni tampoco a Pitier pero considero que fueron hombres que hicieron una gran contribución en su momento en dar a conocer la botánica de Panamá y los mamíferos de Panamá en esa expedición también vinieron los hombres que escribieron los primeros libros de los peces de Panamá los peces de mar y los peces de río y se dan cuenta que en el caso de los ríos hay provincias de peces que los peces que existen para algunos ríos y quebradas digamos hacia al arién no existen hacia el lado de Chiritivo canetor son provincias de peces así que ese grupo aunque no los conocí personalmente considero que fueron pioneros muy importantes pero bueno creo que otro que hay que mencionar es el doctor Sete yo no lo conocí pero él fue el que lleva a la fundación del primer laboratorio de biología tropical en la isla de Barro Colorado y la dirigió por 25 años y sin tener casi un presupuesto él logra apoyo de muchas instituciones internacionales universidades y logra consolidar la reputación de la isla de Barro Colorado que es hoy pues uno de los laboratorios de investigación tropical más famosos del mundo ya ese es como los de antes los que conozco por reputación pero ya los que yo conocí personalmente pongamos Barro Colorado nunca tuvo durante sus primeros 30 años nunca tuvo un científico de planta permanente y allá por el año 53 estando el doctor Alexander Webber a cargo de la emisión él propone pues que se ponga que se haga una licitación o que se haga una invitación pues a buscar un científico de alto nivel que se encargue de la isla de Barro Colorado y ahí se escoge al doctor Martin Moynihan que acababa de obtener su doctorado en comportamiento de animales en Oxford Inglaterra y él sería clave por su reputación por sus publicaciones en atraer a otros científicos y en convertir a la islita de Barro Colorado en lo que es hoy el Instituto Smithsonian de investigaciones tropicales porque tiene la parte marina también laboratorio marino en Boca laboratorio de Galeta en el cual yo he estado a cargo casi por 20 años la estación de Coiva el laboratorio marino en Henaos en Estrada Pacífica del Canal el laboratorio de Gamboa uno de los que yo considero que contribuyó mucho a la ciencia marina fue el doctor Jeremy Jackson él se le contrató cuando vino el gran desastre de derrame de petróleo de la refinería Texaco y antes no se había estudiado el impacto de los derrames de petróleo sobre la costa entonces el doctor Jeremy Jackson es el que coordina el equipo que investiga el desastre del derrame de petróleo de casi un cuarto de millón de barriles y qué efecto tuvo sobre la vida marina qué efecto tuvo sobre los manglares las criaturas que habitan los manglares Jeremy es muy inteligente él ya está jubilado otro que a mí fui muy amigo de él ya está jubilado también es un biólogo el doctor Cox en inglés Anthony Cox que está en el libro ese que le digo Canamá Puente Biológico el doctor Neil Smith fue uno de los primeros ornitólogos él estudiaba de todo estudiaba la migración de las aves a él le gustaban las orquídeas le gustaban la chigarra los totorrones el canto de la era tenían diferentes intereses muy muy conocedores él fue el primero en estudiar cuando comenzaron a salir los aviones ultralivianos él quería fotografiar la gran migración de las aves que venían desde el norte iban para el sur y que paran en Cerro Alcón entonces él con una cámara se encaramó en un avión estos ultralivianos y se metió dentro de la bandada de aves que tomó unas fotos interesantísimas nadie antes había tomado una foto pero bueno hay en estos momentos digamos yo considero que el doctor Héctor Ruján que es de Venezuela ha hecho unos trabajos y está haciendo unos trabajos interesantísimos sobre los malatíes él hizo el estudio de las ballenas para tratar de ordenar que los barcos no entraran al canal por todo el mundo una vez que estaban en la bahía de Panamá o que llegaban a Colón sino que tuvieran como los aviones un patrón de llegada y eso redujo en 80% la muerte de ballenas que pasan por Panamá y eso ha tenido un impacto Héctor ha sido muy Héctor Guzmán digo yo que en estos momentos biología marina es lo mejor que tiene el país claro Héctor Guzmán es de originalmente Venezuela pero ya tiene una vida aquí pues hay otros cierro con esto estamos en el mismo piso de Alemania el doctor Winter Klaus Winter y él estudia el calentamiento global y el efecto que tiene sobre las plantas y tiene experimentos en Canboa y tiene un equipo de investigadores de varios países de Panamá y Klaus los estudios que ellos hacen de proyectarse a futuro qué va a pasar con los bosques de Panamá si sigue aumentando la temperatura y el nivel de leche de carbono el planteamiento de este grupo de investigadores liderados por Klaus es que las únicas plantas que van a sobrevivir el calentamiento global van a ser los de juntos que tanto influyó en el mundo el surgimiento del Istmo de Panamá la otra vez leí algún tipo de artículo no de que bueno este si no hubiese sido por el Istmo de Panamá las corrientes marinas no serían las que ya están hoy en día hubiera una enorme diferencia la importancia del Istmo yo publiqué este libro que se llama Puente Biológico este lo publiqué en el año 95 pero fue producto de una serie de charlas que organizé en el parque metropolitano para que la gente conociera el parque y tratar de protegerlo de las autopistas porque querían acabar con el parque y por otro lado para que los científicos pudieran compartir con la comunidad y un tema que surgió allí de las diferentes investigaciones de las diferentes ciencias es la importancia del Istmo como el surgimiento del Istmo pues el surgimiento del Puente de Tierra que une dos continentes separados Nueva América y Sudamérica que da lugar a lo que se llama el gran intercambio biológico de las especies de América es un momento dramático en la evolución del planeta Tierra también da lugar al nacimiento del Mar Caribe en fin la importancia pesaron en su tamaño por eso es que le puse ese libro Panamá Puente y Biológico entonces como verá tenía que buscar una foto de un dibujo mire ese dibujo que es como un puentecito ahí esa es una foto de un fotógrafo chilicano Marcos Guerra y yo busqué fotos y busqué fotos hasta que encontré vi este y dije bueno esta es la que yo quiero para la portada del libro cuando usted trabaja en un libro la portada es 50% de lo que va a traer la atención del posible lector si la portada es fea nadie le interesa nadie va a coger si quiere el libro pero si la portada es interesante así que esa portada llamó mucho la atención en cuanto a la isla de Barro Colorado me gustaría más o menos que me narrara más o menos cómo se formó esa isla y qué tipo de investigaciones se hacen allí Barro Colorado era un cerro a la orilla del río Chagres cerca al ferrocarril de Panamá pero cuando se represa el río Chagres para hacer el canal y un canal exclusa bueno se forma el mayor lago artificial del mundo en aquel entonces que fue el lago Batú y la isla más grande era el cerro de Cerro Colorado de Barro Colorado que pasó a ser entonces isla no era isla era un cerro que pasó a ser isla claro entonces había un grupo de de ingenieros interesados en la naturaleza de médicos que que veían que que Panamá tenía tanta diversidad de criaturas de plantas pero poco se sabía y este este grupo de hombres de cien vamos a decir de ciencia sugieren que debe hacerse algo por salvar esa isla esa nueva isla el viejo cerro de Barro Colorado y de hacer una estación y entonces eso va calando poco a poco y unas cuatro o cinco universidades unen fuerzas y se crea la estación de campo se llamaba la estación de biología tropical de Barro Colorado y comienza en el 23 la literatura de Barro Colorado pasa de miles nosotros acabamos de luz cedeño una joven del centro regional de Colón estuvo actualizando las publicaciones de Barro Colorado que las puede accesar en la internet creo que pasan de ocho mil participaciones científicas bueno realmente es muy difícil porque ya son varias generaciones entonces cada investigador tiene un grupo de asistentes esos asistentes pues se convierten en investigadores que a su vez traen estamos hablando de varias generaciones de investigadores entonces el Barro Colorado ha tenido un impacto muy importante en la literatura de biología tropical en el mundo ¿qué opina usted sobre la minería? ¿usted cree que puede hacerse minería ecológica si no sé si existe ese término o siempre va a haber un costo ecológico grandísimo en ese caso? bueno nuevamente depende donde se haga yo creo que caso de Chile o Perú en el desierto de Atacama donde no llueve son suelos arenosos otro tipo de suelos que no sirven para otra bueno hay cobre hay hierro hay carbón el impacto habría que ver el impacto sobre el aire pero es muy factible el problema es que vemos lo que se hace en otros países en otras condiciones y quieren meterse a la minería atajo abierto que es lo peor porque tienes que tirar bajo toda la selva y en un país muy lluvioso como Panamá con muchas quebradas con mucho mucho río y el impacto que una mina de atajo abierto tiene tendría es devastador o sea es una mire a mí me en el año 76 no perdón 74 me pidieron que hiciera un estudio de Chiriquí Oriente las condiciones sociales porque venía la mina de Cerro Colorado y era impactante o sea la forma los ingenieros de minas ellos están en lo suyo y en esa época el tema ambiental ni sonaba ni cronaba entonces me acuerdo yo que cuando nos reuníamos el jefe del grupo que estábamos haciendo los estudios en Chiriquí Oriente los cuatro distritos que se le llamaba Chiriquí Oriente hablaban de que bueno Cerro Colorado se va a extraer diariamente 50 mil toneladas de piedra que se van a moler convertir en polvo se le va a echar ácido sulfúrico y se le va a llenar de electricidad para extraer y luego va a quedar esta argamasa o sea eran miles y miles de toneladas de un en inglés se llama sludge es como un un lodo contaminado entonces yo le preguntaba a los ingenieros de mina pero mire primero yo no entendía cuánto era eso de 50 mil toneladas de piedra porque uno no está acostumbrado a esas medidas porque uno sabe lo que es un quintal de esto una roba de lo otro entonces me dice el jefe de la misión el jefe de los geólogos bueno tú vienes de zona banalera tú no sabes lo que es un vagón de ferrocarril y dice bueno son 5 mil vagones de ferrocarril llenos de ese ese lodo contaminado que hay que botar y yo me quedé pensando 5 mil vagones y cuando yo veía en distrito de Barú una fila de dos locomotoras jalando 40 vagones de ferrocarril parecía que no tenía fin y ahora estábamos hablando de 5 mil vagones que había que botar entonces yo le preguntaba pero bueno y qué vamos a hacer y dice bueno eso es lo que tenemos que averiguar pero ustedes qué en mente tienen y dice bueno lo primero lo más fácil es echar todo eso en el río San Félix arriba bueno esa era la idea hablando de los años 70 lo otro dice bueno lo que podíamos hacer que es en las cabeceras del río San Félix como son varias valles de quebradas que van cayendo al río San Félix vamos a taponar una de esas quebradas los valles ese valle y lo llenamos echamos todo ese lodo en ese valle cuando eso se llena lo tapamos y nos movemos a la otra quebrada al otro valle y así por 100 años hasta que no quedaba bueno se rellenaban todas las cabeceras del río San Félix y le digo cuál es la tercera bueno se construiría una cadena sin fin que vendría desde Cerro Escopeta allá arriba donde estaba la mina hasta los manglares acá de La Porcada donde se vaya por Santa Lucía por Remedio y ahí se arrojaría al mar los 5.000 vagones todos los días 365 días al año por 100 años yo le digo algo porque ahí se vio muy simpático un viejo minero pero le digo yo pero doctor semejante cantidad de lodo contaminado es por las corrientes como el mar aquí sube tanto la marea eso va a ir a dar hasta todo se va a morir todo los arrecifes las playas la costa la marea va a subir tierra adentro y la marea del pacífico son altas entonces me dice él bueno tu gobierno quiere que el país sea minero y ese es el costo de un país minero así que tienes que tomar la decisión si vas o no a ser un país minero y todo tiene costo así que en aquella época que era el general Torrijos él decía que el mayor proyecto en este país después del canal iba a ser la mina de Cerro Colorado o sea que el efecto que hubiera tenido Cerro Colorado hubiera sido totalmente devastador totalmente devastador porque imagínese la cabeza de San Félix llueve 3.000 4.000 milímetros al año o sea que ahí no hubiera que o sea todo lo que es San Félix hubiera sido un área contaminada nadie pudiera habitar ahí claramente todas las zonas del Golfo Chiriquín o sea que la respuesta es que prácticamente es imposible una minería que no contamine en un lugar como el país como Panamá que es un lugar tropical netamente con mucho bosque y no es para nada es un desierto entonces la gente pues aún sigue con la idea de que se puede explotar esa mina que es una riqueza enorme hablando monetariamente pero ecológicamente sería un terrible desastre bueno en Panamá siempre ha habido minería pequeña en pequeña escala pongamos la minería del oro desde tiempos inmemoriales desde antes de la avenida de Colón las comunidades indígenas de Panamá lavaban oro en la cebrada en batea llegaron los españoles igual siguieron con la lavantea entonces esa hasta el día de hoy se va a dar bien a ver agua en la costa atlántica y ahí hay lavanderos de oro que ahora lo hacen con hay máquinas que ayudan más rápida que la batea que nada más puedes hacer ponte un metro cúbico por día un aparato de esas dragas ahora te mueve 20, 30, 40 metros cúbicos al día de balastres pues de arena cascados esa esa industria del oro ha estado ahí esa actividad en algunos casos ha tenido daños pero en general a pesar de los viajes que es la minería del oro artesanal llamémoslo ha tenido un efecto limitado y se seguirá haciendo yo no veo que eso vaya a cambiar y es una minería más bien de gente humilde básicamente gente que se gana unos reales lavando oro y en realidad los que salen ganando oro son los que compran el oro y que lo mandan para afuera la otra minería que hay en Panamá es las fábricas de cemento que requieren cal los suelos calizos entonces está la mina donde estaba cemento Panamá y la mina donde está cemento Bayano que esas son rocas que hablan de los tiempos que Panamá estuvo bajo el nivel del mar entonces esas rocas calizas bueno aquí ha habido fábricas desde los años es más Robert Stewart el geólogo el hombre que hablaba con las piedras hizo el estudio para esa mina para estimar la cantidad de piedra caliza que había allí se ha hablado también de petróleo hay petróleo en Panamá en tierra y en mar pero parece ser que no el mismo se ha explorado bastantes veces en tierra y en mar se ha encontrado petróleo en bocas en Chiriquí se ha encontrado petróleo en Darien ¿en qué parte de Chiriquí se encontró petróleo? Torcha en el río Chiriquí Viejo no hubo desde 1917 hubo diversas expediciones explorando a ver si se encontraba petróleo yo creo que pero se encontró en pequeñas cantidades no era rentable era mucho gasto para lo que se le iban a sacar no es como decir el desierto allá con los árabes porque abres el pozo y te sale el chorro de miles de galones de barriles por día acá tendrías que perforar y te va a salir poco porque no es rentable y eso lo apagó y yo creo que ahora con el compromiso de las grandes países industriales de irse moviendo saliendo del consumo de carbón para generar electricidad y de irnos moviendo de gasolina y diésela carros eléctricos yo creo que eso de la perforación petrolera de Panamá yo creo que hasta ahí llegó eso bueno fue un capítulo interesante pero claro cuando estaba trabajando en un lugar que se llama Hacha en la comarca no recuerdo yo que nosotros íbamos a a limpiar un pozo de agua nosotros tomábamos agua y usábamos el agua de un ojo de agua que venía de una montaña y nosotros íbamos allá a limpiar el pozo este que de hecho era del ministerio de salud o del centro que había ahí pero eso ya estaba abandonado y los maestros agarraron eso pues como una como por gravedad para que les llegara al lugar donde ellos vivían pues entonces allí abajo en los sedimentos que quedaba en el en el pocito este en el estanque había como unos unos granitos brillantes siempre habían granitos brillantes entonces a nosotros se nos quedó la idea de que eso obviamente debía haber sido un mineral pero nosotros no sabíamos qué era qué es eso entonces en la comarca novia aparte del doctor Stuart pues habrán otros estudios otras personas habrán estudiado la riqueza de los minerales que pudiese tener esa área del país y bueno este quisiera saber pues si si hay más estudios sobre ese tema no pues si va por periodos digamos mucho tiene que ver el interés por las áreas y los minerales en periodos de conflictos digamos cuando la primera guerra mundial hay un gran interés en ver qué minerales hay para los esfuerzos de guerra pasada la guerra ese interés se pierde encuentran que si bien hay ciertos minerales no hay en la cantidad que requiere para que sea comercialmente viable entonces se pierde el interés como el caso del manganeso que se ha encontrado en los ríos de Goperol Pequení nombre de Dios en el caso de la serranía de Tabasará por lo difícil el acceso hay un geólogo anterior a Stewart que fue contratado por la Sinclair Oil allá por los años 20 y él exploró yo diría que fue el que más exploró la marca lo que bueno toda la serranía de Tabasará desde Veragua hasta casi Chorcha y él la Sinclair en realidad estaba interesado en petróleo pero como buen geólogo le interesaba un poco todo entonces se fijaba si había otros minerales que si manganeso que si oro que si plata que el doctor caramba bueno por ahí se me va a venir él publicó un libro como en el año 47 que se lo publicó la Academia de Ciencias de California que es un libro sobre los Depósitos Minerales de Panamá ese libro fue de los yo diría que casi que el primero sobre Robert Terry ok el doctor Robert Terry T-E-R-R-I Terry y Terry publicó me equivoqué en el año en 1956 publicó bajo el sello de la Academia de Ciencias de California un libro que se llama reconocimiento geológico de Panamá geological reconnaissance de Panamá está en inglés muy interesante yo no he podido encontrar mucha información del doctor Terry anduvo por todos lados por mucho tiempo pero hasta el día de hoy se me ha hecho un misterio él quién era las publicaciones dónde están las fotos los mapas realmente para mí ha sido como una frustración que he tenido a lo largo de estos 20 años de escribir sobre los naturalistas no haber podido conseguir más información del hombre que escribe el primer reconocimiento geológico y como le digo él pasó aquí 30 años tiene que haber fotos tiene que haber mapas tiene que haber informes pero bueno no se sabe es increíble verdad porque quién además de usted se dedica a escribir sobre los naturalistas aquí en Panamá porque es como muy difícil encontrar toda esta información y me gustaría saber cómo logra cómo investiga con quién busca esa información porque si no está en la biblioteca seguramente será con algún conocido de esa persona familiar o algo así imagino yo que son las fuentes un poco de todo yo creo que el haber sido antropólogo de campo y tener que investigar con personas vivas con personas bien mayores cuando no hay registro los libros están en la cabeza de la gente en las bibliotecas pero hoy día para mí el instrumento más valioso que hay es el internet porque le permite a uno conectarse pero aún así con internet siempre es bueno tener en una biblioteca de las importantes un contacto porque si no usted es uno de un montón y gracias a Dios me ha puesto en el camino a personas que les ha agradado lo que hago y entonces pongamos el libro del doctor Waymore sin el interés de la bibliotecaria en jefe de la biblioteca del instituto de Smithsonian doña Pamela yo no hubiera podido recoger la cantidad de material que recogí sobre el doctor Waymore para hacer el libro Pamela Henson entonces igual yo escribí mucho sobre los botánicos del jardín botánico de Missouri y ahí el bibliotecario fue clave para mí Douglas él decidió que me iba a ayudar y usted tiene esa parte humana que es vital usted puede llegar con el internet hasta un punto pero siempre hay un más más allá de lo que dicen los registros entonces ahí es donde usted el contacto humano en que usted le pide ayuda podría usted ayudar yo soy fulano estoy trabajando yo sé que ustedes tienen entonces las bibliotecarias que son una fuente de información maravillosa dicen hombre en una cajeta que está en un rincón en un depósito ahí hay unos informes de Panamá de tal año así pues y eso no está en internet eso está en la cabeza de la bibliotecaria claro como cuántas personas a usted le faltan por escribir o usted tiene en mente a alguien más así no nunca tengo nunca tengo así en mente que voy a hacer este o el otro me viene por mareas claro de repente ahora mismo no estoy escribiendo sobre naturalistas curiosamente tengo casi dos años me estoy escribiendo para épocas pero una vez que terminé el libro de este geólogo ¿qué pasa? que hace 40 años el profesor Manuel Gastesoro fue fundador de la editorial universitaria me dijo que él antes de morirse quería que él y yo tradujéramos del inglés al español un libro sobre las cartas de Jenny White Jenny White del Val una niña de Nueva York de familia muy encumbrada que en 1862 se casó con un muchacho de Santiago Bernardino del Val Arosemena que fue el primer panameño que saca el título de abogado de la famosa universidad de Harvard en Boston y ella se viene a vivir con él a Santiago de Veragua en 1863 ¿cómo sería eso? ah bueno y ella era una muchacha muy culta muy observadora le gustaba observar las costumbres de la gente era muy conversadora le apasionaba escribir cartas y bueno describía corridas de toros las comidas los bailes las medicinas y bueno ella le escribía de Veragua a su familia en Nueva York y cuando ella muere de fiebre amarilla su madre recoge todas las cartas que ella manda de Panamá y las publica en un libro en Boston en 1868 y el doctor Gastesoro fue el que me habló de esta niña una tragedia yo no tenía idea que ella existía y entonces así fue que vine a dar a Jenny y he estado escribiendo si le interesa le puedo mandar los escritos de ella que salen en época claro que sí el más reciente fue sobre la epidemia de la viruela de 1863 que mató miles de personas Panamá tenía cuatro mil nueve mil personas tenía Ciudad de Panamá y murieron casi dos mil de la viruela que vino por barco y esa viruela se fue redando por el camino real hasta llegar a Chiriquí el único remedio era la vacuna la primera vacuna que hubo en el mundo fue la vacuna de la viruela entonces yo narro un poco cómo fue esa epidemia de la viruela que acabó con tanta gente y cómo fue que llegó a Panamá una expedición que trajo la vacuna de la viruela allá por 1800 y pongo también lo que ella escribía cuando se enfermaba en aquella época bueno qué medicamentos le ponían a la gente pues las plantas las angiüelas para chuparle la sangre y ahora que la gente está como tan reniega tanto sobre la vacuna y toda la aportación que han dado la historia de la humanidad la vacunación las vacunas cómo ha salvado vidas increíblemente la gente pues no no entra en razón pues con esto de la actual pandemia me agradaría saber qué usted opina sobre la cacería porque hace unos meses supongo que usted habrá visto en los medios de comunicación apareció una foto de un expresidente aquí con un elefante posando con un elefante y con una escopeta y la gente comenzó a criticarlo a decirle que es asesino que esto que lo otro pero en realidad la cacería no siempre es tan mala como se piensa porque en otros países por ejemplo en Alemania en Europa donde en estos días estuve conversando con una profesora una investigadora de ese país me dice que allá los bosques son como artificiales es decir como que sembraron eso luego y han metido animales ahí y me parece que hay una gran cantidad de saínos y que no hay un depredador natural y que por ende los cazadores llegan ahí y los matan y eso entonces sirve como un control poblacional entonces la gente siempre piensa como que la cacería siempre es mala y no sé me agradaría saber su opinión yo diría que lo que pasa es esto son instituciones culturales en Canadá en Estados Unidos en Europa hay temporadas de caza y hay temporadas de vela y si usted no cumple con la vela le va a caer encima la ley aquí no hay temporada que valga y la actitud es si no lo cojo yo si no lo mato yo lo va a matar otro entonces llegamos pues a la situación en que prácticamente las varias especies han llegado a la extinción prácticamente digamos caso típico la pesca del camarón cuando aquí en los años 50 se dan cuenta de que en Estados Unidos hay un precio grandísimo con el camarón langostino la gente de plata comienza a pedir préstamo a los bancos para construir barcos camaroneros y comienzan 100 barcos después llegamos a 200 después a 300 barcos a 400 a 500 a 600 a 800 barcos y prácticamente no había temporada de vela era tiro y tiro bueno fue reduciéndose y mermando y mermando la cantidad de 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 camarones tuvieron que imponer la vela y luego ir agrandando la vela y luego la gran decisión de destruir parte de la flota camaronera no se puede permitir más allá de un cierto número ya no podemos tener 800 barcos camaroneros entonces hubo una reducción drástica vía los créditos porque si préstamos los bancos no pueden entonces igual con las tortugas la gente antes todavía en algunos lugares es todas las no solo cogen todas las tortugas que salen a poner huevos sino todos los huevos no queda nada entonces es como hombre toma alguno de los huevos pero deja otro deja las tortugas e ir a la mar en fin en Europa en Estados Unidos así hay épocas de caza de venado que la gente mata a los venados machos está prohibida matar la hembra la reproductora y luego esa temporada se cierra en el caso de algunos animales que casi estuvieron al borde de la extinción como el búfalo que era fue un animal ya en extinción por la sobre cacería ahora están permitiendo la cacería del búfalo en Estados Unidos y Canadá pero bajo ciertas condiciones un número muy limitado de especímenes entonces no es que no se pueda cazar lo que pasa que en Panamá la actitud de la gente es anárquica si hay doce tortugas las cojo todas porque para que se las lleve otro me las llevo yo y bueno es una actitud muy anticonservación del recurso usted tiene que pensar a largo plazo cuando mantenemos esa forma de vida esas criaturas utilizar arte pero también que se puedan regenerar pero la cultura como la iguana pues entonces es como yo aquí en mi patio protejo las iguanas aquí en mi casa en Panamá y en mi casa en Chiquití yo no trato de que no me cojan a las iguanas y vea que ahí tengo bastante iguanas en mi patio ahí porque en fin pero creo que la cacería después que siga el reglamento muy afincado en la biología que tenemos que saber cuál es la población es el caso de las ballenas prácticamente en el caso de las ballenas se les llegó a la extinción y el único país ballenero ahora mismo creo que es Japón y dicen ellos que para investigación científica pero obviamente es para otra cosa aquí en Panamá que la gente paga por ir a ver las ballenas en el Golfo de Panamá cuando miren que es más rentable eso que andarlas matando claro así es o sea que la caza puede puede hacerse porque obviamente yo siento que a veces no sé si ustedes ahora pues los animalistas estas personas que son un poquito de extrema hasta siempre dicen como o tratan de de emular o sea piensan como que si los animales son como los seres humanos o algo así entonces los animalistas sienten que todo tipo de caza es malísima y que el ser humano no puede cazar a nadie cuando realmente nosotros surgimos nuestros antepasados hacían eso o sea para sobrevivir para para adquirir pieles y demás entonces a veces llega como el momento de ser absurdo claro que hay gente que abusa como usted dice por ejemplo hace unos años o hace un año atrás tuve la oportunidad de conocer a un señor que se llama David Tejman que está que vive en Punta Huica en la última playa prácticamente de Panamá porque de ahí sale llegamos a Costa Rica y él tiene un proyecto de conservación de tortugas marinas donde él me cuenta cómo la gente antes agarraba todas las tortugas que llegaban ahí a anidar y los animales mataban los monos arañas todo lo que había ahí para cazar pues lo hacían entonces lamentablemente pues él me cuenta que hay tortugas que ya desaparecieron por ejemplo la tortuga la ut que también vivía en esa área también estaba el mono araña que también lo llevaron a la extinción y encima la gente pues en esa área de Punta Huica hace unos 20-30 años atrás eso era más verde ahora todo eso es potrero me cuenta también el señor Tejman y yo también lo vi porque tuve la oportunidad de salir a buscar tortugas marinas anidando de que llegan barcos como del área de Costa Rica a agarrar hacia el área panameña hacia la costa panameña como que vienen a pescar o no sé o agarrar parte de los recursos de nosotros y él en reiteradas ocasiones él dice que ha ido al al Ministerio de Ambiente a poner estas denuncias y el Ministerio de Ambiente se hace de oídos sordos y no le ayudan no pasa nada y es una de las cosas más terribles porque que he podido escuchar pues sus 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 argumentos pues en contra y yo también lo he visto como barcos a esos de las 4 o 5 de la mañana de otro de Costa Rica el área de Costa Rica no quiero decir que sean directamente de Costa Rica puede ser de otro lado de otro país no sé llegan a las costas panameñas y el gobierno no hace nada no sé pero en el caso de Costa Rica en lo que en lo que concierne a la península de Urica del lado de ellos es un área protegida y los ticos si le meten multa a los que se meten a pescar ahí y a cazar entonces los ticos como allá les cae la ley se vienen para el lado de Panamá que es anarquico la gente hace lo que la da gana entonces eso es lo que pasa claro yo conozco gente que se ha hecho de vivo no vamos a coger cambutes caracoles allá el áutico porque allá sí hay y entonces la guardia tica lo ha detenido le ha confiscado el bote el motor lo ha metido preso y le mete una multa entonces aprenden los pescadores del lado nuestro de que bueno ya acabaste con lo tuyo entonces tú vas a meterte a casa ajena a robarte lo que nosotros estamos cuidando claro eso se ha visto con bastante frecuencia lo que suscita las situaciones internacionales porque hay que negociar con el gobierno de Panamá con el de Costa Rica que dejen esos pobres pescadores que se están huyendo de hambre que no sé qué bueno la gente no quiere conservar y eso tiene un costo ¿qué pruebas palpables hay en este país que cualquiera persona puede notar puede ver de que existe un calentamiento global y de que eso está afectando pues y nos va a afectar en el futuro bueno los instrumentos científicos Barro Colorado tiene instrumentos científicos desde 1923 claro el laboratorio de Naos que data de los 60 en Galeta que data también de los 60 el canal que tiene estaciones hidrometeorológicas Costa Rica o sea hay mucha información científica que se ha ido acumulando de que está aumentando el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera por el consumo de carbón para generar electricidad sobre todo en países grandes China, India Europa Estados Unidos hay que esperar hay que esperar que estos países realmente que se han comprometido a no quemar carbón que son los más los que más contribuyen a este proceso de calentamiento bajen ese nivel de consumo pero bueno igual que el consumo de petróleo pero le voy a recomendar otro libro ya que estamos en el yo publiqué un librito que se llama Agonía de la Naturaleza este libro yo traté de recoger los pocos escritos que había en 1980 81 sobre la situación ambiental del país y uno de los temas era precisamente el agua la lluvia y dos compañeros míos dos amigos como Panamá tiene registro meteorológico desde la época del ferrocarril de Panamá en 1850 y luego los franceses pusieron otras estaciones luego los americanos otras acá vino Barro Colorado y el Egipcio o sea que hay Panamá es de los pocos países tropicales donde hay instrumentos bueno había un escrito en ese libro hay un escrito que yo se lo pedía a dos amigos míos que analizaron las estadísticas a lo largo de 100 años que estaba pasando con la lluvia no le voy a decir ese libro yo le autoricé a la Biblioteca Nacional digitalizarlo es decir usted entra a la Biblioteca Nacional busca Biblioteca Digital Panameña busca Agonía de la Naturaleza y ahí allí va a haber un trabajo del doctor Windsor Ronald Windsor sobre lo que está ocurriendo con la precipitación claro solo eso cantidad de lluvia algo está pasando Amén ya viene la parte de ahora hay instrumentos más precisos para medir la temperatura de los océanos el nivel de los océanos es un instrumento más sofisticado satélite pero en general los instrumentos nos está indicando de que en efecto la tierra está cambiando se está calentando el nivel del mar subiendo las temperaturas lo que tiene toda una serie de implicaciones porque hay un montón de especies que no toleran que no van a tolerar esos cambios pero bueno el mismo suelo cambia porque se mueren muchas criaturas que contribuyen a la fertilidad del suelo que no toleran